hola a todos mis queridos farmers y bienvenidos a una nueva guía de world of warcraft esta vez os voy a enseñar cómo conseguir oro desde el trabajo o desde la calle mientras esperáis el bus o esperáis a los colegas o lo que sea vale simplemente usaríamos una página que se llama de un terminal journal en el que hay como un tipo de sniper y porque tiene el tsm pero en esa página vale y lo único que necesitaremos el acceso a internet y un dispositivo con el que podamos abrir dicha internet dicha conexión o sea móvil tablet u ordenador vale el móvil o tablet sería indispensable para poder acceder a las subastas ya que antes si no estoy equivocado antes podías acceder a las subastas desde la página de blizzard vale de tu personaje y ahora diría que ya no entonces ahora tendremos que usar la aplicación de la armería de world of warcraft vale entonces la página en sí sería esta de aquí que los que me sigáis en los streams y eso pues ya sabréis cuál es el uso bastante que es de un terminal journal perdón de undermine journal y cuando lo pongáis pues será esta página con las distintas zonas vale nosotros pues en mi caso yo juego en europa pues yo le doy a europa y ahora está ya puesto en las ofertas a ver para que lo veáis bien vale y será esta página vale seleccionáis el servidor en mi caso ser hace turn vale yo voy aquí hace turn y le doy y ahora mismo le daríamos a ofertas esto de aquí ya es un filtro tipo el sniper ya nos dice lo que está barato comparado o sea como se vende normalmente vale un consejito con los objetos de nivel 101 vale o mismamente los de legión que te pueden salir muy forjados no hagáis mucho precio mucho caso de esto de esto y esto porque por ejemplo os puede salir a ver estos estos cintos 920 vale a 20k y realmente no es que está 20k sino que hay otro cinto con el mismo nombre que es 905 que ese es el que está 20k vale eso tenéis que comprobarlo luego cuando buscáis el el objeto vale y están divididos por categorías aquí sería objetos raros y épicos armaduras y armas los comunes verdes armaduras y armas los crafteados armaduras y armas con bonus vale ya sea forjado con ranuras con lich lo que sea aquí es basurita o sea objetos grises patrones vale que aquí a veces hay cositas cositas interesantes consumibles o sea objetos que se usan y se gastan vale objetos comerciables sea de profesiones o lo que sea pets monturas objetos de miscelánea que pueden ser algún juguete o objetos necesarios para algo y aquí empezarían las pujas vale todo lo anterior era compras y aquí te lo ordena por pujas o sea pujas baratas de equipo pujas baratas de miscelánea ya sean recetas no juguetes o materiales de acuerdo yo me suelo guiar por lo de las pujas baratas vale lo de la compra pues no tanto porque hay que estar muy apurado si hay que apurar muy bien para saber lo que hay que comprar y lo que sí que como mucho hago es esto consumables y trade goods es lo único que hago equipo no suelo pillar mucho menos que vea una ganga que se ve muy clarísimo o sea se ve clarísimo que que la voy a vender a más a más precio lo compro sino me reserva un poquito lo dicho una vez tenemos esta página abierta y tenemos localizado pues lo que queremos tendríamos que abrir la aplicación vale pero un segundito que la voy a abrir y voy a poner a grabar esto entonces yo os lo voy a hacer con las pujas estas de miscelánea que es lo que suelo hacer vale tendremos que abrir la aplicación esta de armelia vale se puede descargar desde la tienda de android o la de la de apple depende del dispositivo que tengáis nada simplemente la abrimos y esta aplicación es para consultar subasta para hablar con los de la guild para cotillar cosas o lo que sea entonces yo voy a entrar con mi personaje con el que quiero comprar le voy a dar aquí casa de subastas y a comprar y a búsqueda en este caso pues por ejemplo la el velo de astara vale que ya lo tenía puesto de antes ahora mismo está a 0 34 g es la unidad de puja y cada una cada unidad se vende a 126 oros obviamente es una compra 100% rentable es imposible que lo vendas a menos de este precio por ejemplo para que os hagáis una idea ahora mismo en el server está la unidad a 99 euros ha bajado un poco del precio medio pero es que si lo ganamos la subasta ganaremos 98 euros por cada uno que vendamos y aquí como veis hay una un montón de 60 pues yo aquí cogería le daría así le daría a pujar se pone el precio automáticamente y listo no me deja porque estoy conectado en el juego también obviamente pero como veis hay objetos muy muy baratos la aplicación estaba muy bien yo os la recomiendo en usarla existe eso estáis en el trabajo o lo que sea pues lo podéis usar con eso y nada le dais a aquí al objeto que os sea que os guste estos pigmentos por ejemplo están muy baratos veis el precio al que se venden la seda la sangre de salvaje está la mena de pirita de las zara así que es difícil ganar estas subastas porque o la gente se da cuenta que lo ha puesto mal o hay mucha gente allí esperando para pujar pero ya os enseñaré que se suelen ganar yo he ganado unas cuantas y veréis que es que se venden o sea se venden y pensar de comprar un objeto a 42 cobres y poder vender los 170 euros es que ganas 170 euros sin haber hecho nada de acuerdo lo dicho para la aplicación tenéis que coger buscar el nombre y escribirlo en la aplicación en cambio si estáis en casa estáis delante del ordenador y que es usar esta página como yo hago y tenéis el tsm instalado simplemente lo que tenéis que hacer es copiar los bloques cómo haremos eso pues por ejemplo ahora a mí me interesa ver estas subastas de aquí me interesa verlas en el juego pues yo le doy aquí a tsm me selecciona todo esto ctrl c o copiar vamos al juego abrimos en la subasta lo pegamos y le damos intro y ahora nos irá escaneando veis ya ha terminado de escanear casi vale ya está y le damos aquí que nos nos ordene por por puja de acuerdo por ejemplo veis esta queda menos de dos horas pues yo voy a coger y voy a pujar por 15 platas esto de aquí veis quedan 48 horas es un poco tontería pujar porque no nos las van a quitar obviamente lo que tenéis que hacer es estar atentos por ejemplo esta quedan dos horitas pues yo cojo a dos oros yo voy a pujar son 10 10 azufres no voy a gastar 23 oros pero si los vendo son 700 oros vale muchísimo la pena que más hay más por aquí así baratos mira otros 10 más otros 10 más madre mía cuánto se ha puesto el hombre este vale ya está madre mía como gane esto eso es mucho dinero madre mía a ver qué más tenemos por aquí estas de 12 horas pues si queréis podéis pujar el cuero este no sé para qué sirve no lo voy a comprar porque también está bastante barato a ver qué más tenemos por aquí pues no no voy a pujar nada más porque como esto queda bastante es un poco tontería pujarlo entonces para que veáis que sí que sí renta hacer esto que no me digan no no esto es tener suerte y eso si yo le doy aquí le voy a reventa no vea subasta y lo de a los últimos 30 días vale para que os hagáis una idea gork espectral comprado 55 cobres vendido a 614 oros y compré 5 o sea eso fue un negocio redondo motas de armonía comprados a 33 36 platas vendidas a 90 oros compré 11 flor de corazón compradas a 46 platas la unidad y vendidas a 36 oros la unidad o sea me está muy bien qué más tenemos por aquí las pizarra vil las costillas por ejemplo filetes de oso sedas aldorei pelajes untuosos menas de piedra ley o sea está está bastante bien veis aquí los porcentajes de beneficio son súper altos el más bajo es este que es un 14 por ciento pero es que el siguiente ya es un 137 por ciento de beneficio con las costillas y parece una tontería pero con esto se saca bastante dinero y no tienes que tener el sniper puesto simplemente coge la página la consultas pujas y te olvidas y si eso pues vas entrando para renovar las pujas y ya está no hay que hacer nada más es un oro sin esfuerzo entre comillas que ganas y son eso son ventas seguro y la mayoría de objetos aunque no los vendas y los vendes en el npc sacas más oro dijo pero fijo bueno chicos hasta aquí sería esta guía de cómo sacar dinero desde el trabajo o desde la calle o si estáis en casa pues desde casa espero que os haya gustado mucho la guía que os sirva para sacar muchísimo más oro y poder llegar a vuestros a vuestras metas de compraros monturas y eso y lo de siempre chicos no olvides darle a like que a mí me ayuda muchísimo y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos mis guías o mis directos suscríbete hasta la próxima chao